El senador Antonio Barrios defendió a capa y espada a su colega Colorado, a Zacarías Irún. Señaló de que existieron desproligidades en las investigaciones en contra de su colega. Escuchemos lo que decía con relación al senador Javier Zacarías Irún. Y me lo dijo personalmente que él hasta le desafía a un debate público a los fiscales que buscan su imputación porque considera que la forma que lo hicieron es totalmente irregular, que los documentos están en la carpeta, que no fueron revisados, lo que ellos aducen como una anomalía dentro de su declaración jurada y eso tampoco ocurrió. Así que en ese sentido el senador Zacarías se encuentra totalmente tranquilo y no tiene ningún problema de ser sometido a la justicia.